Muy buenos días, como amanecimos en este hermoso día que Dios nos ha regalado para que lo disfrutemos, para que lo administremos cada momento, cada hora, de la mejor manera y precisamente el Evangelio de hoy nos recuerda esa responsabilidad que Dios nos ha dejado como administradores, para que administremos los encargos de Dios, para que administremos la bondad de Dios, el amor de Dios la misericordia de Dios a nuestros hermanos dice que, dice el Evangelio que este administrador era un mal administrador, fue acusado ante su Señor de mal administrar y malgastar y maltratar a los súbditos, y el Señor lo llama a cuentas y le dice de ahora en adelante ya no serás administrador, ya no podrás administrar mis bienes así que ríndeme cuentas y el administrador se puso a despilfarrar aún más los bienes de su Señor pensando en sí mismo pensando solo en su egoísmo esa es la falla de este administrador el que él no pensaba en el bien de los demás sino en sí mismo, porque dice ay que voy a hacer para que cuando me despidan alguien me reciba en su casa porque ya estoy viejo para trabajar y pedirme la vergüenza entonces pensaba solo en sí mismo no pensaba en los demás no les rebajó la mitad de la deuda a los dedores de su amo porque pensara en el bien que les podía hacer no, pensaba en sí mismo en su propio bienestar no en los demás ese es egoísmo y eso es lo que lo llevó a hacer un administrador ser egoísta no ser generoso no pensar en los demás no pensar en las necesidades de los demás y pues el llamado del Señor a través de este Evangelio a nosotros a cada uno de nosotros es que nos demos cuenta que tenemos un tesoro que administrar el tesoro de la salvación el tesoro de la gracia el tesoro del amor de Dios los padres de familia y madres de familia a sus hijos en especial empezando por ellos por supuesto por su esposo y su esposa si el esposo le debe administrar la gracia el amor y la bendición a su esposa y la esposa a su esposo y luego entre ambos a los hijos y a toda la familia entonces y así todos tenemos un campo de trabajo un campo donde hay que administrar pues lo más sagrado que somos que tenemos que es el amor de Dios fuimos creados imágenes semejantes de Dios y portamos la imagen de Dios para los demás y hay que administrar que se nos note esa presencia de Dios que se vea que Cristo vive en nosotros y que seamos capaces de dar a Cristo con nuestro testimonio con nuestras acciones con nuestra entrega con nuestro servicio generoso con nuestros sacrificios que en realidad serían si Cristo vive en nosotros serían los sacrificios de Cristo a través de nosotros y sería Cristo a través de nosotros quien se estaría administrando dando entregando a los demás por la salvación y la felicidad de los demás y ahí incluiría nuestra propia salvación y felicidad porque es dando como se recibe y el tesoro de la caridad es el único tesoro que entre más lo dividimos y lo compartimos más crece así que administremos pues ese tesoro de la salvación a todos cuantos podamos y empecemos a hacerlo concienzudamente conscientemente decididamente y claramente por Cristo con Cristo y en Cristo que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro y te conceda su paz el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su mano nos vemos cuando nos veamos sigamos feliciando y el Espíritu Santo